Paranduleando con el gordo programa de ciento siete punto uno FM, Radio Actual, lunes cuatro de la tarde, sábado dos de la tarde, Campeonato Nacional de Karaoke, clasifica, sábados en Radio Actual, inscríbete al ocho ocho tres ocho cinco uno cero dos, Cantina Los Remedios Plaza Mall Romoser, todos los sábados a partir de las ocho de la noche, atención, siete de noviembre, estaremos en Barla Terraza, San José Centro Frente, al Banco Crédito Agrícola de Cartago, Avenida Cuarta, a partir de las seis de la tarde, te invitan sin complejos, canal siete y treinta y tres, patrocinan, distribuidora la solita, con solo cincuenta mil colones, usted puede tener su propio negocio, teléfono veintidós ocho tres, doble cero ocho tres, joyería santo domingo, veintidós sesenta cuarenta siete tres, bingo multicolor, donde venir ya es ganar, más detalles en el Facebook, en la página de Cito Tu Karaoke, y paranduleando con el gordo.